Y es un reclamo que ya lo sabe toda la provincia, lo sabe acá en San Martín, lo sabe todo el mundo. Llevamos hace cuatro meses y en total son cuatro años, pero hace cuatro meses que estamos en conflicto con Casino Magic por el convenio colectivo de trabajo y por la recuperación de un trabajador despedido justificadamente para generar miedo y generar un poco de caos entre todos los trabajadores. ¿Esto viene ya desde antes de los nuevos dueños de Casino? Bueno, exactamente. Nosotros estamos por convenio colectivo cuando estaba la concesión norteamericana y una vez que compra a Cristóbal López prometió el mejor convenio de la provincia, del país y nunca lo pudo cumplir. Nos quiere imponer ocho horas de trabajo, nosotros trabajamos a día y media, nos quiere imponer ocho horas de trabajo sin ningún rendimiento económico. El reclamo puntual entonces es las horas de trabajo y algún despido también. Y tenemos un convenio de despedido que es un delegado de hecho, que es uno de los fundadores de nuestro sindicato y lo ha despedido para generar miedo, como te dije. ¿Te logró destrabar un poquito? Acá por lo menos están bastando las autos, ¿no? Nosotros vamos a estar todo el día y lo vamos a hacer cada una hora, vamos a levantar diez minutos para que lo decidimos en la asamblea hace un ratito, para descomprimir un poco. O sea, a nadie le gusta hacer estas medidas, pero nosotros nos vimos obligados a hacer esto. Estuvimos en otra oportunidad en el Consejo Liberante, estuvimos reunidos con el señor Intendente, estuvimos reunidos con Fellido, estuvimos reunidos con la gente del ESA Tour, pidiendo que alguien ha llegado el gobernador o el gobernador pueda intervenir y hablar con el secretario general nuestro, porque la concesión de los casinos sigue siendo prohibida. Y hoy por hoy esto puede ser un tema político. Se acercó gente de municipio, ¿no? Vimos al secretario Carnaghi. Sí, se acercó Carnaghi, Otarán y Manso para tratar, porque Fellido está en Neuquén, el secretario de Turismo está en Neuquén, y está para ver si podía hablar con Bertoza o con alguien allegado a la provincia para tratar de hablar con el secretario general nuestro, vamos a Neuquén. Gracias.